¿Qué es la solución de Daniela? Yo iniciamos esta idea cuando le pregunté a Ana Laura, sé que tiene muchos problemas, la agenda migrante es muy amplia desde el punto de vista jurídico, humano, de obligaciones, de concretar, concreción de derechos, pero ¿cuál es el punto sensible en este momento? Y señalaron el de la identidad, por eso es que abrimos el espacio, para no hacer espacios de catarsis, sino tiros de precisión. Y seguramente ustedes nos han ayudado a identificar aportaciones muy valiosas, la de Luis Ángel, la de la doctora Calderón, la de la licenciada Onzueta, bueno, todas las intervenciones, Oliver, el embajador, todos aportaron algo que tiene que concretarse. De nada serviría abrir estos espacios si no se concreta. Yo les contaré una anécdota cuando, después de que nos entrevistamos en el registro de los electores y nos dijeron todo el vía crucis para conseguir la credencial que tiene que cruzar un mexicano a mexicana, pues pasé aquí a un lugar que tiene nombre de santo y de un día y por cinco mil pesos en unas horas la obtienen. El Estado mexicano está siendo muy ineficiente y debemos de esas barreras que la ruta ilícita encuentra muy rápidos, atajos, pues el Estado que tiene las herramientas tiene que hacerlo en forma inmediata y no solamente por el costo, sino porque tenemos la obligación de materializar todos los derechos, el derecho de la entidad es urgente. A raíz de eso, nosotros, yo establezco un compromiso, lo estoy conversando con el diputado Hugo, que para quien no sabe, el diputado Hugo es del Partido Revolucionario Institucional, yo soy del Partido de la Revolución Democrática y eso nos une en estas cuestiones que son muy concretas. Seguiremos afinando la propuesta para insertar un transitorio a la ley electoral, a la legipe, de tal manera que no se detenga la expedición de los registros de la inscripción de las y los mexicanos, sabiendo que el objetivo es obtener la credencial que de facto se ha convertido en la cédula de identidad nacional. No es porque querramos y la ley dice otra cosa, pero así es. Es un atajo que hay que saltar y podemos hacer mediante esta reforma que ya hemos iniciado a cabildear incluso con el director del Registro Federal de Electores. Seguiremos haciéndolo para tratar de concretarla sabiendo y con la conciencia de que es discriminatoria. Ese solo hecho es discriminatorio porque se está dejando a casi 40 millones de mexicanas y mexicanos que tienen menos de 18 años fuera de esa opción. Por eso tenemos que luchar por el otro puente que yo creo que es más largo, el que plantea la doctora Calderón de Reformar y Luis Ángel Reformar, dos o tres piezas legislativas para que se aspire a tener una cédula de identidad que sea universal y no solamente tenga fines electorales o de identificación. Yo veo que son dos puentes, uno más corto, el otro más largo, que hay que comenzar a construir ya y construir sobre el basamento que ustedes ya tienen estudiado. No hay que inventar nada, hay que seguir ese camino que nos están trazando. Y es una aportación enorme de los panelistas, los participantes en el conversatorio que nosotros queremos retomar y quiero completar eso con una propuesta para que Deportados Unidos en la Lucha asuma, es una propuesta, asuma esto como parte de ese camino largo de llegar a la cédula de identidad y que no lo dejemos en el aire a ver quién se solidariza, a ver quién nos habla, sino es una propuesta también a nuestros asistentes para que las organizaciones de la sociedad civil, los funcionarios, no pueden comprometer a su institución, pero si lo pueden, sería conveniente que lo hicieran, o a manera personal, que asumamos una ruta con deportados unidos en la lucha en frente. Nosotros como legisladores somos un ciudadano más en esto, a veces nos hacen más caso, pero se termina el fuero y se termina también la fuerza con que toca uno la puerta. Pero que actuemos como hemos actuado socialmente en otras plataformas, que esta necesidad, demanda, urgencia de garantizar el derecho a la identidad la sumemos a las redes sociales, a la plataforma chase.org, entre todos los asistentes para demandar a todas las instituciones, incluida la que representamos nosotros, que es la Cámara de Diputados, el Legislativo, a que legislemos en forma inmediata. Lo digo así porque es necesario para romper inercias que no debieran de existir, pero existen, las inercias electorales, que viene el proceso y que si es conveniente, si no es conveniente, y para que el puente que se está comenzando a construir o que se está continuando, diría yo, en este conversatorio, no se quede a medias. Entonces, yo creo que es la sociedad civil quien debe de continuar enfrente y nosotros estaremos respaldándola si lo aceptan y si lo aceptamos todas y todos los asistentes para que en sus firmas de registro las traslademos. Les vamos a hablar por teléfono para confirmar, pero las traslademos a firmar las solicitudes. ¿Estás de acuerdo, Ana Laura? Y por último, un compromiso personal, seguramente aquí los funcionarios de la Ciudad de México me acompañarán en hacer la gestión, en garantizar que muy pronto tengan un espacio para que continúen ustedes con su actividad. Aplausos Aquí en la ciudad Eso lo vemos de manera inmediata Desde luego hay otros esfuerzos como el que plantea la licenciada Unzueta como el protocolo de atención Yo creo que había que acompañarlo y si ese protocolo se aplica en la Ciudad de México y funciona y tiene el respaldo pues que las autoridades que nos acompañan de migración, de gobernación que está presente, está también la espera del trabajo que ya tomó nota de lo que señalaron en sus intervenciones por la discriminación laboral y todo lo que se planteaba para que estos protocolos que son necesarísimos que se nacionalicen que lleguen a todos los funcionarios que tienen que ver con el tema y desde luego como decíamos en la presentación inicial lleguemos a una aspiración que como raza humana como personas tendríamos que estar viendo así en el horizonte no tan lejano que es que en nuestro país y en el mundo haya el respeto a todas las personas así de sencillo todas las personas y en todos sus derechos pues es cuanto yo les agradezco mucho si quieres hacernos el favor para cerrar el círculo con broche de oro que nos acompañe el diputado a darles un reconocimiento a nuestros panelistas queremos hacerles un obsequio de parte de la cámara de una edición muy bonita de la constitución esa la hicimos en el aniversario en el 100 aniversario de la constitución mexicana no es una biblia en todo caso sería la biblia del ciudadano mexicano para que reconocerle su aportación porque todos vinieron a aportar en forma interesada y de interés es que todos seamos cada vez mejores ciudadanos y por eso queremos darles este obsequio gracias a todos ustedes gracias 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 gracias